Datos de sobrevuelos recientes obtenidos por la misión Juno de la NASA han sido convertidos en animaciones que resaltan dos espectaculares características de la luna joviana, una montaña y un lago de lava. Otros resultados científicos recientes de la nave espacial de propulsión solar incluyen actualizaciones sobre los ciclones polares de Júpiter y la abundancia de agua. Los nuevos hallazgos fueron presentados por el investigador principal de Juno durante una conferencia de prensa en la Asamblea General de la Unión Geofísica Europea en Viena. Juno realizó sobrevuelos extremadamente cercanos de ello en diciembre de 2023 y febrero de 2024, acercándose a unos 1.500 kilómetros de la superficie, obteniendo las primeras imágenes del primer pleno de las latitudes septentrionales de la luna.